Salió de Guadalajara En su suburbán plateada Era de barba cerrada De macho tenía la fama A todo estaba dispuesto Con tal de entregar la carga Se tiñó el pelo en Tepic De maricón se vistió La suburbán la pintó De rosita su color Le hicieron el manicure Y hasta un lunar se pintó Al llegar a Villa Unión Los judas no vacilaban A todos les coqueteaban Y no pasó a revisión Nadie sospechaba nada De aquel falso maricón En fricos lo detuvieron Porque al judas le gustó Me voy contigo hermosillo O pasar a revisión Se quiso pasar de vivo Y lo mató en Obregón El sal de un río colorado Un guacho se las pidió Lo agarró y ha desarmado No más los ojos peló En el elegido Jalisco Lo macho se le quitó El caso es que hay en Tijuana Por la segunda en Cuehuila La quita la morenica Que crece la profesión Y la suburbán Rosita Muy famosa se volvió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!